La madre de Iliazar Gómez rompe el silencio y nos dice que él es un niño bueno. Entérate qué fue lo que dijo esta señora el día de hoy a través de tu espacio favorito, Famous Close Up. Amigos, ya pasaron casi tres semanas desde la disputa que ocurrió entre Stephanie Valenzuela y Iliazar M. Una de las cosas que más nos había llamado la atención de este tema era que básicamente las mujeres más importantes en la vida de Iliazar Gómez no se habían presentado a visitarlo en el reclusorio norte, que es el lugar donde Iliazar se encuentra privado de su libertad el día de hoy. Sin embargo, la semana pasada fue la primera audiencia de este actor mexicano y pues vimos que la señora Melisa Sánchez, la madre de Iliazar, se presentó pero no quiso dar una opinión ni mucho menos declarar ante la prensa todo lo que ella opinaba al respecto. El día de hoy les cuento que esta señora por fin rompió el silencio y pues tomó las redes sociales de su hija Zoraida para emitir un comunicado y pues básicamente dice que lo extraña pero también que este hombre es un buen niño. Escúchenlo para que saquen sus propias conclusiones. Y realmente no es un mal niño, es un niño dulce, trabajador, de siempre ha sido muy, pero muy... Evidentemente pues Iliazar Gómez comenzó toda su carrera artística desde los 5 años y pues la madre lo ve como un príncipe azul. Sin embargo, esto no es lo mismo que piensa Stephanie Valenzuela luego de lo que ocurrió el pasado 5 de noviembre. Sin embargo, la señora Melisa pues está un poco cegada respecto a esa personalidad que tiene su hijo que en definitiva es bastante machista y pues ella continúa relatando este mensaje diciendo que lo extraña bastante y que quisiera darle un abrazo. Tengo muchas ganas de abrazarlo y de besarlo y de decirle que lo amo con todo mi corazón. Recordemos pues que esta señora desde todo lo ocurrido no ha podido acercarse ni mucho menos tener un tacto físico con Iliazar Gómez debido a que este hombre ha permanecido pues privado de su libertad y la señora como tiene múltiples afecciones de salud tampoco ha podido acercarse simplemente por resguardarse y mantenerse completamente a salvo. De hecho, en esta entrevista también pues te traemos un poco de lo que realmente está sufriendo la señora Melisa Sánchez y cuál es la verdadera razón por la cual pues ella no ha podido estar apoyando a Iliazar M día a día en el reclusorio norte. Esto es lo que ella tiene para decirnos. Pero que aquí estamos para apoyarlo mi hija Zoraida, mi hijo Ali y yo. La cosa está en que yo soy diabética, soy hipertensa, estoy operada de derrame cerebral y tengo 61 años y no puedo ir. Evidentemente pues esta señora ha pasado por una serie de obstáculos a nivel de salud bastante complicados y pues de que ella vaya a un reclusorio donde sabemos que hay muchas bacterias, hay muchas cosas con las que ella quizás no pueda lidiar pues es preferible que se quede en su casa y vea todo lo que está sucediendo desde la televisión y por supuesto de todo lo que le digan las abogados. De hecho, pues una de las cosas que más se le cuestionó es porque esta familia de Iliazar M no ha emitido ni siquiera unas disculpas públicas a Stephanie Valenzuela y ellos respondieron pues que básicamente no pueden hacer absolutamente nada al respecto ni mucho menos tocar el nombre de Stephanie Valenzuela para no entorpecer pues ninguna de las cosas que se están haciendo con los abogados. De hecho, amigos, otra de las cosas que nos nombró la señora Melissa Sánchez es que la semana pasada en el momento cuando a Iliazar M le negaron su libertad ella no quiso hablar con la prensa, no precisamente porque no quisiera emitir un comunicado ni mucho menos dar la cara por su hijo. Lo que estaba sucediendo es que por el estrés se le bajó un poco la presión y en el momento que salió de los juzgados pues simplemente no se sentía bien incluso estaba bastante mareada y pues las preguntas, las cámaras, los micrófonos hacían que ella se sintiera peor. De hecho, emitió también unas disculpas a todas esas personas a las que le negó pues hablar o emitir alguna palabra. Amigos, me encantaría saber qué opinan ustedes al respecto. Realmente, pues en algunas ocasiones las madres tienen que pagar las consecuencias por lo que han hecho su hijo. ¿A ustedes les parece conveniente de que esta señora salga a hablar bien de su hijo precisamente en este instante? De hecho, amigos, también por ahí anda el rumor de que Iliazar Gómez está sufriendo una grande depresión, incluso ha llegado a decir que ya no quiere seguir con vida. ¿Será que Iliazar Gómez está intentando llamar la atención o realmente estará queriendo decir un mensaje con respecto a quitarse la vida? Los leo aquí en los comentarios y nos vemos en una próxima oportunidad de Famous Glows Up.